Abuelito 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 En la aldea se ha convertido Como el lino del cigarrillo En la aldea se ha convertido Como el lino del cigarrillo Con el viento se ha perdido Para Andahuayla Hoy es Cuclo Para la familia Moscoso Aquí Riqui sin llorar Por calaveras Al alau Al alau Al alau Que frío tengo Al alau Al alau Que frío tengo Tapame con su panchito Yo te taparé Con mi panchita Tapame con su panchito Yo te taparé Con mi panchita Mi pala mi peki En galla mi peki Mi pala mi peki En galla mi peki En galla mi peki Mi pala mi peki En galla mi peki En galla mi peki Upi de mi huipa, upi de mi huipa Upi de mi huipa, upi de mi huipa Upi de mi huipa